El ángel vino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen, Madre, Señora Nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrella de salvación. Reunidos en este día hermanos, celebrando juntos la fiesta de la mamá, la que aparece hoy en la advocación de la Virgen del Carmen. Bienvenidos hermanos. Y ponen en el altar las intenciones y las necesidades de Olga Lucía Londoño Trejos, Intención sus hijos Daniel y Gabriela, Amparo Hernández y niños de la familia Teortúa Londoño, Ramírez Londoño y a Teortúa Zapata. Bienvenidos hermanos. Y qué alegría poder compartir con ustedes hoy la fiesta de la mamá. Iniciamos poniéndonos en su presencia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar este encuentro con Él, vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te suplicamos Señor que nos asista con su intercesión poderosa. La Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo. Para que guiados por su ejemplo y protección. Lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo. Que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los reyes. En aquellos días, Elías dijo a Ahab, vete a comer y beber, que ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab fue a comer y beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra, con el rostro en las rodillas. Ordenó a su criado, sube a otear el mar. El criado subió, miró y dijo, no se ve nada. Elías ordenó, vuelve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima dijo, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó, vete a decirle a Ahab, que enganche y se vaya, no lo coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro, marchó a Jezrael y Elías con la fuerza del Señor, se ciñó y delante de Ahab corriendo hasta la entrada de Jezrael. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Atráenos Virgen María, caminaremos en pos de ti. Atráenos Virgen María, caminaremos en pos de ti. El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Atráenos Virgen María, caminaremos en pos de ti. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable el impío y honra a los que temen al Señor. Atráenos Virgen María, caminaremos en pos de ti. Secuencia. Flor del Carmelo, viña florida. Esplendor del cielo, virgen fecunda y singular. Oh madre tierna, intacta de hombres. A los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. Porque en Cristo nuestro hermano, todos somos hijos. María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano, todos somos hijos. María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofaz y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos de fiesta, hermanos, los carmelitas descalzos. La iglesia entera está de fiesta, hermanos. La creación entera está de fiesta. Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Virgen María. Madre y Reina del Carmelo. Imagínense, hoy estamos celebrando la fiesta de nuestra mamá. Hoy estamos celebrándole a ella que está con nosotros siempre. Imagínense la alegría tan grande que el cielo se hace. La alegría tan grande que debemos tener todos los carmelitas y toda la humanidad. Porque estamos celebrándole a una mamá que se quedó con cada uno de nosotros, hermanos. Y hay una cosa que si es cierta, créala o no lo crea, ella está pendiente de todo. O sea, a mí me encanta pensar en eso y sentirla a ella. Sentirla como lo que dice el libro de los Reyes. Cuando durante tres años no se veía absolutamente nada de lluvia en Israel. Tres años, hermanos. Se puede imaginar la sensación de tres años sin lluvia. La tierra, los animales, las personas. Todo lo que puede significar esto, hermanos. Y a través de la intercesión poderosa de esta Madre del Cielo que aparece y otea. En el horizonte de la incredulidad de todos. Inclusive en el horizonte de la incertidumbre del Rey Ahab que está ahí. Y por la intercesión de Elías hace posible que llueva, hermanos. Después de tres días, de tres años, perdón. Y cae un diluvio, dice la palabra de Dios. Unas goteritas, un gran diluvio. Y créalo que cuando uno está metido en ese camino de fe. Tener la intercesión de la Santísima Virgen María. Es estar seguro en el camino que estamos caminando. Es estar convencidos que esto no es un juego, hermanos. Esto no es una teología barata. Esto es una experiencia real con ella. Una experiencia real de bendición. Una experiencia real de conversión y de sanación. Para todos sus hijos, hermanos. De verdad. Hay mucha gente que no cree en la mamá. Y los bendigo y les digo. Bueno, no saben lo que se pierden. Porque los que creemos en la presencia de la Santísima Virgen María. Tenemos asegurada la vida y tenemos asegurada la salud. Y tenemos asegurado el bienestar en nuestra vida. Por eso, gracias a ustedes. Que a través de las redes sociales de Monticelo. Nos permiten celebrar semejante solemnidad en este jueves. Estamos alegres. Los carmelitas estamos alegres. Hoy es un día para que se sienta feliz. Porque aunque no haya a veces claridad en el futuro. Tenemos a la mano la Santísima Virgen María. Que nos va llevando en Puerto Seguro. Nos va llevando a ese momento de felicidad. Es ella que nos busca en cualquier momento de la vida. Como una mamá. Nos saca del lugar donde estamos. Y nos va llevando al camino de la conversión y de la paz. Dios los bendiga, felicidades. Hoy es la fiesta de la Virgen del Carmen. Hoy es la fiesta de la mamá. Hoy es la fiesta del cielo en la tierra. A través de una mujer, de la madre del cielo y la madre de todos. Hoy es la fiesta del cielo. Hoy es la fiesta del cielo. Hoy te quiero cantar. Hoy te quiero rezar. Madre mía del cielo. Si en mi alma hay dolor. Busco apoyo en tu amor. Y hayo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar. Hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción. Yo te quiero ofrecer. Lo más bello y mejor. Que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer. Lo más bello y mejor. Que hay en mi corazón. Oremos hermanos. Para que ese sacrificio mío y vuestro. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en mis manos ese sacrificio. Para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos Señor estos dones sagrados. Al celebrar el patrocinio de la Virgen María. Sobre la orden del Carmen. Que ellos nos hagan crecer. Imitando su amor en tu santo servicio. Y nos una más íntimamente en el misterio redentor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria. En la solemnidad de la Virgen María. Madre y Reina del Carmelo. Ella por medio del Espíritu Santo. Conservó y cumplió fielmente su palabra. Perseverando en oración con los apóstoles. Fue asociada de un modo admirable. Al misterio salvador de Cristo. Y constituida madre espiritual. De todos los hombres. Por eso con los ángeles y los santos. Proclamamos tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Por eso, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos. Que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión. Voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Diciendo, tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos. Diciendo, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Vamos a orar por los enfermos en esta Eucaristía. En especial por la salud de Olga Lucía Londoño Trejos. Y por todos los enfermos que ponemos en el altar. Él está vivo, hermanos. Y ella también. Sintamos su presencia. Donde usted está, como yo aquí en Monticelo. Nos regala el Señor su paz. Su alegría. Y su bendición. Que el Señor los bendiga. Y nos llene de paz. Por usted. Para que se sienta hoy conmigo. Feliz. Que estamos hoy. Celebrando la fiesta de nuestra mamá. Por el Papa Francisco. Por nuestro querido arzobispo Ricardo. Y por todos los sacerdotes. De misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios. San José los apóstoles. Santa Teresita del niño Jesús. Y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo. Compartir la vida eterna. Y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza. Nos atrevemos a decirle. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Y concedenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida. De nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria. Por siempre Señor. Señor Jesucristo. Que dijiste a los apóstoles. La paz os dejo. Mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra. Concedenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas. Por los siglos de los siglos. La paz del Señor. Este siempre con nosotros. Démonos fraternalmente todos. Un gran saludo de paz. Que el Señor los bendiga. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Digamos Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Acógeme Oh madre Del Carmelo Bajo Tu hermoso Manto protector Madre de Dios Acógeme En tu seno Y cantaré Tus glorias Con fervor Te prometí Te prometí La vida mía Fiel permaneceré Te prometí Te prometí La vida mía Fiel permaneceré Tuyo soy Oh María Te recibimos en este día Señor Sacramentalmente y espiritualmente Te pedimos Señor que quites de nosotros Todo el cansancio Producto de todo lo que pensamos sobre la vida Que regale a todos los enfermitos Y esta santa voluntad La salud del alma y del cuerpo Que nos regale Señor la posibilidad de creer un poco más en ti Que esta madre del cielo Hoy que el cielo está de fiesta Nos regale a cada uno de nosotros su protección y su amparo Regálanos Señor la paz Hoy los carmelitas descansos Las madres Y nosotros los sacerdotes Estamos de fiesta Tenemos una gran mamá Que nos protege y nos acompaña Y nos encomendamos a ella Todos diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Gracias Señor Feliz fiesta Bendiciones Dios los bendiga Flor del Carmelo Piña Florida Esplendor del cielo Virgen fecunda Y singular Oh madre tierna Intacta de hombre A los carmelitas Proteca tu nombre Estrella del mar Estrella del mar O Orcas Tres